Uso a 90 metros de distancia. Huir hará que el perro la persiga. Así que, la primera táctica de la ardilla es paralizarse. Y esto le da tiempo para analizar la amenaza. No está a salvo. Se encuentra en la intemperie, expuesta. Y como un agente secreto, Super Ardilla calcula con rapidez la mejor ruta de escape. Y de un salto, alcanza el tronco con el tiempo de sobra. El perro sigue siendo una amenaza. Pero Super Ardilla se toma un momento para hacer un acto de altruismo. Llama a las demás ardillas. Estos ruidos alertan a las demás. Al igual que el movimiento de la cola. Además, el contoneo vuelve locos a los perros. Super Ardilla 1 Pedro 0 Una huida rápida y una cola con varios usos son solo parte de la ecuación. Las garras afiladas combinadas con almohadillas anchas hacen que el peso se distribuya uniformemente y que la ardilla desafíe la gravedad.